Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria, hoy continuaremos con este décimo capítulo del curso de Indian Firewall Community, en donde vamos a enfocar en el menú VPN, el menú VPN, me permite crear conexiones cliente-servidor, que es a través del servidor OpenVPN, cliente VPN Gateway to Gateway, o sea podemos tener dos Indian, configurado a través del Gateway to Gateway, tenemos IPSec, que es la configuración o conexión que podemos tener ya sea con Indian o con otra marca, como Checkpoint, Asset, etc, es más, el IPSec es el más utilizado, el OpenVPN Gateway to Gateway es el que utiliza con dos Firewall Indian Community o dos Firewall Indian comúnmente, ¿vale? Servidor OpenVPN es con usuarios, Gateway to Gateway e IPSec con proveedores totalmente apartes, ¿qué es el más utilizado? Autenticación, acá vamos a tener las cuentas que se van a poder conectar a través del servidor OpenVPN para tener acceso a los recursos de nuestra empresa y los certificados de nuestro servidor. Nosotros, antes de empezar a trabajar, lo primero que hemos de hacer es generar un certificado o una autoridad de certificados. Esa autoridad de certificado lo que hace es validar la conexión, recordemos que los certificados RSA y todo ese tipo de certificados, para manejar estos cifrados o OpenSSL, requiere generarse un certificado, ¿no? Para ello, nosotros vamos a requerir acá uno, acá en este certificado Authority, vamos a generar un nuevo certificado y empezamos. Primero me dicen, el nombre del sistema o la IP address, normalmente nosotros le colocamos el nombre que tiene nuestro firewall a nivel de internet, o sea, el FQDN, si no, le colocamos la IP pública por el cual se van a hacer las conexiones, pero nosotros, como vamos a hacer las conexiones a nivel de, ¿cómo les digo?, con varias interfaces de red rojas, no necesariamente tiene que ser una sola IP, puede ser varias, entonces en este momento ahí me interesa colocar vpn.sujic.com, ahí le coloco el nombre como tal a mi firewall, recuerde que pues debe ser el mismo A, se llama firewall1.sujic.com. La email y la adres de contacto, recuerden que todo certificado, normalmente tiene un email adres, acá este no lo tiene, para contacto de soporte, no es necesario, lo importante son otras cosas, pero yo normalmente si lo coloco, por si algo, unidad organizativa, unidad organizativa, nombre de la organización, ciudad, acá coloquemosle que esta unidad va a ser TI, estado-provincia, país, Cundinamar, B, país-Colombia, nombre, libre, validez en días, acá lo damos libre, para que sean más o menos 10 años la validación, la validez de este certificado, y lo vamos a crear, eso es lo primero que debemos de hacer, acá lo tenemos, acá vemos que te podemos tener información sobre el certificado generado, podemos descargar el certificado por si necesitamos subirlo en algún lado, o lo podemos eliminar, listo, después que tengamos esto, ahora si nos vamos para el servidor OpenVPN, y lo habilitamos, después de que lo habilitamos, tenemos diferentes opciones, tenemos, la sencilla, que es usuario y contraseña, que es una autenticación solamente de una sola vía, que envío un usuario y la contraseña y listo, pero obviamente a mi lado pues debe tener un certificado, que es el que yo descargo, de usuario, para la autenticidad, o de servidor digo, certificado x 509 solamente se utiliza, se utiliza el certificado del servidor, cierto, y certificado y contraseña, es una autenticación de dos factores, tanto a nivel de usuario, como a nivel de servidor, este es el más seguro, y es el que vamos a utilizar, es el más sencillo de hacer, solamente genera la cuenta, descarga el certificado y listo, pero es el que vamos a utilizar, configuración de certificado, vamos a utilizar un certificado que ya existe, y es este, si ven, o podemos generar un nuevo certificado, o cargar un certificado que ya tengamos, listo, se genera un nuevo certificado, no lo recomiendo, porque falla, ya nos ha pasado varias veces, que cuando generamos un certificado por este lado, falla, y cuando generamos el certificado de este lado, siempre va a tener como prioridad que se crea por acá, porque no se sabe todavía, entonces acá seleccionamos este, y le damos guardar, y aplicar, es el certificado que nosotros descargamos, esta de acá, cuando es una autenticidad solamente, PSK, usuario y contraseña, nada más, bueno, configuración del servidor, acá vamos a crear el tipo de dispositivo, si es un TAP o un TUNEL, normalmente es TAP, tipo de protocolo UDP o TSP, normalmente es UDP, vamos a hacer un Bridge, no, vamos a tener una red completamente diferente, 692, 168, ¿por qué?, 692, 168.2.0, slash, slash, slash 24, slash 25, ¿por qué?, si hago con puente, miren que va a utilizar la misma red, que está nuestro firewall, vale, bueno, en este momento puede estar la 1.90, porque es, estoy por internet, entre comillas, ¿no?, si por fuera, entonces podemos tomar la 252.1, porque es la red interna del firewall, si acá accedemos, vemos que está la red del firewall, entonces no, solamente hay que decir así normal, y que por favor, en vez de 2, 2, 253, esta va a ser la red de las VPNs, acá en la opción de las avanzadas, me dice, permitir varias conexiones para una cuenta, es lo que me indica que a través de una sola cuenta de usuario, varias personas se pueden conectar, si la administración o si no hay un problema de seguridad, lo podemos habilitar, así con una sola cuenta, se pueden conectar varias áreas, digamos, una sola cuenta para la área de tecnología, una sola cuenta para la área de recursos humanos, ya sucesivamente, pero no se recomienda, en este momento vamos a decir que sí, cualquier solicitud o cualquier respuesta de HTTP que se me envía a través del túnel, no lo permita, no bloquear tráfico entre clientes, los clientes se pueden ver, forzar ese servidor de nombres, voy a colocar que fuerce ese servidor de nombres, o sea yo mismo, y fuerce esta red, podemos forzar o la red completa, o solamente los host que necesito que estas personas que van a conectarse, adsean, y obviamente, empujar este dominio, para que sea el dominio de nombres de ellos, tenemos, y damos guardar, y damos aplicar, miremos el puerto, tengamos en cuenta el puerto, y ahora vamos a sacar autenticación, vamos a agregar un nuevo usuario, nombre de usuario, vamos a colocar frank, observación, soporte level 1 TI, la contraseña 1 2 3 4 5 6, y 1 2 3 4 5 6, esa es la contraseña que va a utilizar, configuración del certificado, no se va a cambiar, vamos a generar un nuevo certificado, o cargar un certificado, digamos que no cambia, y activado, vamos a añadir, listo, vemos, que en ese momento, el usuario frank, ya sea que fuera creado, esta habilitado para la conexión, vamos a acá certificados, y vemos que solamente tenemos una autoridad, nosotros podemos generar un certificado por cuenta, que fue como hacer un cuenta ahorita, o utilizar el certificado global, vamos a descargar la llave pks, pks digo, vamos a guardar acá, listo, servidor openvpn conectado, ahora solamente nos queda a nosotros, realizar la conexión, voy a utilizar acá un archivo de configuración que ya tengo, que pues espero que ustedes coloquen el pausa en el video, para que la puedan anotar, cpvpm, y le voy a colocar subgeek.ovpn, vamos a ingresar a la configuración, y acá pues obviamente acá va a colocarle 192, 168 puntos, puedo colocarle ya sea, la ip, o el dominio, pues como en ese momento no tengo ese dominio público en realidad, me toca la ip, punto que, punto 1.90, acá le puedo colocar todas las direcciones ip que tenga el servidor, vale, acá, separadas por espacio, acá puedo colocar la otra, digamos que sería así, y así sucesivamente, la primera línea de cliente, tipo dispositivo que me va a crear es tab, y recuerden que acá lo confirmamos como tab, acá aparece, tab y udp, dice que utilizar el protocolo udp, remoto, que mantenga siendo una resolución constante, que no haga puente, tipo de persistente, tipo de túnel, o sea, la ya está persistente, el túnel está persistente, el certificado este lo podemos obviar, porque acá es cuando se utiliza solamente a nivel de autenticación, se lo quito, y acá, voy a colocar el certificado que acabo de descargar, que se me olvidó el nombre, soporte no, se llama firewall este, el nivel del log que me arroja, voy a colocarle 5 para que se vean todos los niveles de conexiones, utilizando autenticación por usuario, no se cachea, etc. y el tipo de certificado a nivel de servidor, vamos a guardar, listo, y ahora vamos a ejecutar el openvpn, el openvpn lo pueden descargar directamente, openvpn.org, ahí están los instaladores para Windows, el ino solamente se escribe en openvpn client, y lo pueden instalar, y se integra también con el, con el, con el, con el network manager, pero en ese momento pues, me gusta más manejar por este lado, config, subgeek, openvpn, listo, y acá me está pidiendo el usuario, Frank, contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí está enviando el certificado, uy, pues el certificado presentó un error, mira acá que me está generando error el, 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 el certificado, Frank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá estoy enviándole, se verifica el error, ah, el certificado no es válido, vamos a, a generar el usuario, vamos a, a generar el, el, el certificado de usuario, vamos a editar acá este, y tocó, eh, valida en día, le damos ilimitado, no le vamos a colocar contraseña, porque si no el nivel de autenticación es un poco más complejo, así, coloquemosla, coloquemosle 1, 2, 3, esto, esta contraseña es para que cuando se conecte, pida la contraseña del certificado, o sea, el certificado tiene una contraseña, y pues obviamente es la contraseña que le vamos a colocar, acá lo damos limpio, acá vamos a escribirle, esto, ti, su geek, ciudad bogotá, bogotá, colombia, esta colombia, colombia, normalmente el correo electrónico del certificado al usuario, le coloco el correo al usuario, en este momento, pues como no, no tengo un correo para el usuario, entonces lo hay, vamos a cambiar, ah, 5 caracteres o más, vamos a colocar, 1, 2, 3, 4, ABCD, 1, 2, 3, 4, ABCD, la contraseña más segura de todos los libros, vamos a cambiar, listo, certificado generado, vamos acá a certificados y vamos a encontrarlo ya, si ven acá, vamos a descargarla ya de PKS, y vamos a cargar el certificado de Frank, acá, ok, ay, ay, una está Frank, como se llama, Frank, Frank, A, B, C, D, F, nano, su geek, otra vez, hace la conexión, Frank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mire, acá me está ya pidiendo la llave del certificado, o la clave, que es 1, 2, 3, 4, ABCD, vemos que tenemos, tenemos problemas de conexión, vamos a ver lo que está sucediendo, dice que el certificado no es válido, para eso tenemos aquí los logs, vamos a verlo en línea, OpenVPN, la IP es la 90, yo cuál le tengo ahí, si ahí está bien, mira acá que tenemos el log, es ahora que, solamente nos vamos a enfocar en este momento en OpenVPN, ya después cuando acabamos los demás, pues será mucho más fácil en este servicio, servidor de fecha de obra, para sincronizar, lo que está hablando, listo, ahora si vamos a mirar de pronto sea eso, Frank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,2,3,4,A,B,C,D O,B,C Vamos a ver lo que sucede cediendo Autenticación de dos factores Solo con Mire que me da una IP de este rango Autenticación Ahí estoy yo Tengo que certificado Baje, sigle Frank Frank 1,2,3,4,5,6 Dice que el certificado no es válido El certificado no es válido Vamos a mirar nuevamente No es porque el certificado no es válido 1234 ABCD 1234 ABCD así es tal cual cambiamos el certificado está bien dice que el certificado no es válido quitamosle esto tenemos otro certificado casi cambió la contasiña 12345 12345 y cambia me dice que ya hay un certificado que existe porque se llama exactamente lo mismo que está acá franc el certificado no es válido ningún certificado se ha generado vamos a ver acá acá estamos presentando un pequeño inconveniente porque no se me da ningún certificado o sea que es importante para la firma vamos a una cosa acá muchachos vamos a volver a hacer bueno aprovechando que pues estamos viendo este pequeño error van a ver una cosa acá a ver si ya no aparece ninguno vamos a eliminar este listo ya están todos borrados vamos a volver a generar una nueva entidad vamos a ver vamos a ver 1.90 supporte arroba sugi.com la limpia sugi ciudad bogota bogota colombia estoy configurando como es de ambos lados así validez así listo ya está certificado guardamos aplicamos mire que acá me está apareciendo lo cual se me hace demasiado raro vamos a volver a crear un nuevo usuario franc soporte ti 123456 123456 miremos un certificado para franc 12345 abcd 12345 abcd colombia colombia y añadir y añadir listo vamos a ver que ya está certificado acá listo acá está frank vamos a descargar esta firma bueno acá supuestamente está bien ahora si descargamos desde acá vamos a descargar esta firma vamos a descargar esta firma vamos a descargar esta firma mire que ahora si me tomo la IP si ven en este momento ya estoy conectado me dice que la inicialización ha sido completa al parecer tuvimos un pequeño problema en la generación del certificado después de lo que les digo que tengan en cuenta de pronto acá era el nombre, el FQDN como no lo tengo registrado pues al parecer no estaba funcionando si nosotros vamos acá en estado vamos a evidenciar algo que VPN es conexión ya me dice que el usuario Frank está conectado servicio VPN, desde donde cuál IP que le ha asignado cuál es la IP pública y desde cuándo está conectado, yo desde acá me puedo desconectar vamos a ver una cosa interesante acá vamos a ver que yo efectivamente si he intentado dar un ping a la 252.2 268.252.2 que es si es esta vamos a mirar porque yo no me acuerdo vamos a ver, recuerden servicios de HCP esa 252.2 miren que efectivamente no está respondiendo entonces no tengo acceso aún a la red pero si yo miro la ruta que se me ha generado vemos que me dice venga, la red yo puedo alcanzarla tras la 253.1 supuestamente tengo acceso pero no me responde el equipo o el servidor entre comillas vamos a llamarle servidor entonces acá es donde entra el Firewall vamos a ingresar acá al Firewall tráfico VPN miren que no tengo ninguna regla creada en ese momento solamente me dice que el servidor VPN VPN hacia cualquier decir no solamente tiene acceso al 67 al 68 entonces y eso que lo está denegando vealo pero voy a agregar una nueva regla y le digo el origen usuario VPN VPN Frank hacia la zona verde va a tener permiso a cualquier puerto va a decirle administración remota y le damos crear regla y aplicar y lo mismo la zona inversa desde la verde hacia el usuario cualquiera y decirle administración se llama administración remota listo el usuario Frank mire que efectivamente ya me empezó a responder el ping ya tiene acceso a nuestra red si me conecto con otro usuario ese usuario no va a tener acceso porque ese usuario no está permitido acá ven yo acá también le puedo decir qué servicio o qué IP va a tener acceso ejemplo yo le puedo decir digamos en este preciso momento yo tengo acceso a la IP venga veremos otro navegador yo tengo acceso a la IP local del servidor o del firewall vamos a abrir este el usuario ya puede trabajar de forma remota bla 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 teletrabajo como le quieran llamar listo vamos a mirar ahora sí 192 168.52 1 10443 HTTPS y vamos a ver que no tengo acceso no voy a mirar atrás del firewall primero va a quitar el acceso remoto o sea que tengo actualmente aquí tengo esto acceso al sistema o sea no va a tener acceso al sistema por este lado ya no tengo acceso por este lado solamente que yo tenía acceso a través de la VPN mire que en ese momento no me está cargando entonces ah pero por qué añade una nueva regla que le decimos que a cualquiera interfaz de origen como acá no es donde está VPN permitir administración remota ahí déjame un segundo porque acá creo que la embarré acá es 0000 slash 0 voy a colocar que cualquiera vamos a ver si ya me conecta ahora sí ¿si ven? entonces además de que le coloqué para administrar el firewall ¿no? además que le coloqué acá tráfico entre zonas tráfico VPN digo permitido también para acceder a administrar el firewall a través de la VPN pues tengo que agregarlo en acceso al sistema vemos que ya tengo acceso a través de la VPN para administrar nuestro firewall ¿listo? y acá pues obviamente tenemos el certificado todo lo que hemos visto vamos a ver si mi conexión sigue arriba si? ahí sigue sin problema listo bueno ya que tenemos acceso a nuestra VPN ya que tenemos acceso acá a nuestro equipo vamos a evidenciar que nuestro equipo también tiene acceso o puede darle ping a nuestro computador ping 192.168 o nuestro computador remoto 192.168.253.2 creo que la IP efectivamente ahí tiene respuesta de mi computador que está atrás de internet ¿listo? bueno eso por la parte de servidor VPN a nivel de autenticación de usuarios esto ya por la parte de cliente OpenVPN gateway to gateway podemos generar una conexión a través de un certificado similar a esta que hicimos nosotros ¿ven? es muy similar número de usuario contraseña y observación y lo mismo en el otro lado esta es la más sencilla ¿ven? es similar a lo que nosotros tenemos en ese archivo de configuración que creamos acá ¿vale? bueno es porque no me gusta colocarle tanta verbosa al archivo cerrar bueno ¿cierto? es muy similar vemos que la configura nombre de conexión digamos Gendian CD3 conectar a sea que resten acceso el certificado que descargamos desde el otro lado lo mismo desde el otro lado se descarga este certificado nombre de usuario nombre de contraseña IPC que es el más utilizado lo habilitamos ¿por qué es el más utilizado? pues porque son diferentes tecnologías ahí ya tienen un checkpoint de pronto un otro proveedor al otro lado tienen un NASA al otro lado tienen esto un FortiGate al otro lado bueno lo que sea acá lo activamos dice que el certificado lo mismo vamos a utilizar el certificado ya tenemos opciones de depuración eso es más que todo por el tema de de locks en lo posible vamos a habilitarlo todo porque entre más detallado sea el tema mucho mejor y guardar y aplicar bueno acá están las direcciones IP de los World Warriors listo allá tenemos nuestro IPSec habilitado y lo mismo muchachos para crear una conexión IPSec nombre de la conexión observación de la conexión tipo de conexión es una red una jugosa red o sea un World Warrior o una red a red que es la que más se utiliza el tipo de autenticación que se va a utilizar esto lo vemos en todos los firewalls si se da a nivel de password certificados etcétera el normal o el común es el password que lo llaman uno por teléfono decílame el password que vamos a compartir es este el ID local es que si nosotros vamos a colocarle una ID de autenticación también a esa a esa conexión se recomienda colocarle una ID de pronto generado de forma automática numérico por donde se va a conectar el enlace de esa de esa VPN cual van a ser las redes o IP servidores que se van a poder conectar a través de esa IP lo mismo acuérdense yo puedo tener acá todo global pero acá en el firewall lo puedo tener restringido digamos que tenemos varias redes entonces le colocamos la otra pero muchachos ojo esto solamente funciona con Ike versión 2 una que es la más común o sea una red funciona con Ike versión 1 lo mismo dirección IP remoto y cual va a ser la subred remota en Indian Firewall VPN con IPC presenta un problema con Ike versión 2 no lo reconoce adecuadamente cuando se configura con Checkpoint y con ASA con FortiGate si me funciona con Checkpoint y con ASA no me funciona adecuadamente el Ike versión 2 cuando el enlace está muerto pues que hace borrar pausar o reiniciar normalmente la actividad normal es reiniciar y avanzado acá es donde dice que la fase 1 la fase 2 que se hace cifrado la fase 1 acá están todos los certificados lo mismo la integridad el grupo y versión del Ike si usted no sabe en qué versión del Ike va a manejar el otro lado que es imposible que no se lo envíen podemos manejar los ambos o Ike versión 1 que es el que recomiendo por estabilidad y bueno acá ustedes ya sabrán configurar la VPN de IPsec listo esto que te envían a voz en un formato y todo tipo de cosas y activado y añadir y sale para pintura listo bueno muchachos este fue el video con respecto al menú VPN espero que haya sido claro cualquier duda pregunta en que todo problema que se les presenten realizando la pregunta a través de nuestras redes sociales twitter facebook youtube en los comentarios del video recuerden que la manera que nos apoyan a seguir realizando esos videos es dándole manito arriba agradeciéndolo en los comentarios compartiendo el video y pues bueno nos vemos en una próxima ocasión faltan dos videos básicos después vamos a empezar a trabajar en forma con el Fireball y empezar a jugar con él ya una red realmente casi entre comillas real listo bueno no más me despido mi nombre es que pasen un excelente día hasta pronto